Bueno, llegó el momento y está sentado acá con nosotros nuestro invitado del día de la fecha y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo acá. Uno que empezó a ver su arte, bueno yo en particular, a mí me lo recomendó Charlie, Carlitos, y me dijo, mirá qué bueno esto, me pasó el Instagram, me empecé a mirar los laburos de él, estoy hablando de Santiago Caruso, y la verdad que es increíble el trabajo que hace y enseguida dijimos, listo, tratemos de contactarlo y que venga al piso para charlar con él un poco. Yo les recomiendo que ya, si quieren, mientras ahora va a hablar él y todo, entren a Santiago Caruso, el Instagram, o el Instagram, en Santiago Caruso, lo van a encontrar y van a poder ver obras de él, la verdad que es, o bueno, los que están viendo en Vorterix.com o en el canal 505 de Cablevisión Flow, van a poder ver obras mientras estamos hablando de él acá durante la entrevista, y la verdad que es un estilo, el nombre por lo que yo estuve viendo y todo es Fantastique o Gótico, ¿tiene un nombre específico el estilo de dibujo que vos haces? Buenas noches primero y les agradezco la invitación. No sé, me parece que todos esos términos que estás planteando y algunos que yo también he utilizado, siempre están en relación a lo literario, o sea, el Fantastique es como la versión de lo fantástico de la literatura francesa del siglo XIX, tiene que ver con el decadentismo, entonces también la tiniebla, la penumbra y todo este entramado simbólico, tiene mucho que ver con ese movimiento literario que es más bien de crítica a esta idea de progreso que se cae un poco después de la revolución industrial en Europa. Así que siempre tiene un arraigambre o un paralelismo con lo literario, con la literatura. Si están viendo la obra o si entraron a su Instagram o algo, van a ver que es muy oscura, es un arte muy lindo, la verdad, de ver muy oscuro, si te gusta ese tipo de arte, pero bueno, todo tiene un origen y todo tiene un empezar. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Incursionaste? Te preguntamos un poco fuera al aire, lo vamos a hacer acá ahora también, ¿incursionaste en el mundo del cómic? ¿Cómo fue que empezaste vos, digamos, y cómo te volcaste a hacer lo que estás haciendo hoy por hoy, no? Yo empecé siempre ligado a los medios editoriales, o sea, o copiando dibujos de chistes en diarios o lo que fuera, o las tiras cómicas, y después con la historieta, como lector, como siempre dibujando. Fui alumno de Oscar Capristo, un historietista maestro de Zona Sur, yo soy de Quilmes, cuando tenía entre 15 y 6 años, o sea, estuve yendo a su taller y después lo he consultado a lo largo de los años, pero todo esto fue mitad de los noventas, la segunda mitad de los noventas, donde no había donde publicar historietas, entonces a fines de los noventas hicimos unos fanzines que ahí traje acá, tipo, a modo de... Cinco eficientes, ¿no? Un pesito, un pesito señor, un pesito señora. Acá tenemos de los primeros trabajos, miren. Mirá vos. Digamos, la de Bela Lugosi es una caricatura de David Pugliese, también de Bernal, y el otro es un dibujo mío. ¿Qué edad ahí, Santi? Y yo ahí, esto debe ser en el año 98, y yo tendría... Y naciste en el 82, sí. Sí, por ahí. Sí, en el 99 creo que fue. ¿Y ya tenías claro que querías ir por ahí? O sea, ya tus diez y pico sabías que acá estaba. Me gustaba mucho la historieta y la ejercitaba, digamos. Pasa que no había dónde publicar, no había dónde curtirse en ese sentido, entonces, bueno, el fanzine fue como la forma de poder producir y que la obra llegue al otro de una manera muy, muy rústica. De esa época conozco a Salvador Sanz, que después... Y que comparte mucho también. Sí, de hecho, esto lo contaba en alguna otra entrevista, el desfigurado de Sanz tiene mucha trama y creo que hay cosas... No sé si echas con Gillet, pero me acuerdo del personaje que tenía en la boca. En vez de Dianne, que es Gillet, los primeros desgrafiados míos eran con Gillet. O sea, yo no tenía otras herramientas, ahora uso unos cutters así medio... No son especiales, pero permiten otro tratamiento más fino. No sé, después yo como que me volqué más a la ilustración de libros a principios de los 2000, haciendo ilustración infantil en manuales escolares, o sea, otro estilo, nada que ver. Pero ilustración. Pasamos una punta a la otra. De la luminosidad a la luz. Es que yo en esa época no estaba en una cosa oscura, sino que era más bien un estilo más humorístico, más grotesco, que ahí pueden ver algo, más ligado a cierta influencia del cartoon, aunque era un dibujo más elaborado. Después me volqué a la ilustración de literatura. Eso es de Matías Hei, otro también de Zona Sur, amigo. La ilustración infantil es como que, en la ligazón con lo literario, fue enriqueciendo la imagen necesariamente, y como que progresivamente fui saliendo de ese grotesco... Pero frenémonos ahí, en el momento de que dibujás libros para chicos y manuales, y esta cuestión de justamente lo que decía Karin, de la luz. Uno cuando ve hoy tus ilustraciones, especialmente tus últimas ilustraciones, todo lo que hiciste en el zorro rojo, es ver tu obra es inolvidable. Uno no puede salir nunca de tu obra, porque justamente producís un cambio en el alma de las personas que la miran. ¿Cómo fue que vos empezaste a cambiar tu alma para acercarte a eso, desde aquello infantil hasta esto, que ahora vamos a hablar, a llegarnos al hoy? ¿Fue literatura? ¿Fueron autores que te empezaron a cambiar, a romper con Gillette el alma? Sí, hay varios movimientos, uno en el plano más personal y espiritual, vengo de una familia católica y también hay un rompimiento con todo ese orden de mundo, que eso es un desgarramiento justamente de claustros y paredes contenedoras de mundo, y al romper con esas estructuras también hay un desgarramiento de la corporalidad que es distinto, digamos, el catolicismo como que niega toda corporalidad. Mucho de lo que yo trabajo en las imágenes es indagar en esta idea, indagar en los cuerpos para romper con esa idea del cuerpo como vaso, como vaso contenedor de algo sublime, algo que es más importante que el propio cuerpo, y acá la idea es desnudar esa falacia, digamos, donde se penetra en el cuerpo hay más cuerpo, y como recuperar una vitalidad y lo sublime de lo humano a partir de una visión integral de lo humano, que al comienzo habría como que descomponer, por eso hay muchas fracturas, ¿no? Y justamente tú, humano, cuando justamente interpretaste la obra de Pizarnik, La Condesa Sangrienta, Pizarnik misma dice, ella es un ejemplo más de que la libertad total es absolutamente inconmensurable en el ser humano, ¿no? O sea, no se puede ser libre porque si no llegamos a ser como Erzabet Bathory, que es La Condesa Sangrienta. Sí, es como lo monstruoso de la libertad absoluta. Eso vos elegiste del humano, elegiste lo monstruoso, elegiste lo oscuro, elegiste justamente, ¿no? Uno cuando observa tu obra, lo que vemos son castillos húmedos, son ladrillos, son caladeras. O sea, vos antes, o sea, bueno, empezaste con lo, como dijimos recién, con la literatura infantil y todo eso. Antes de empezar y todo, cuando te ponías a dibujar en tu casa y todo, ibas por el lado más oscuro, te gustaba, ¿ya tenías algo de eso? Sí, sí. O sea, y lo infantil te llegó porque, bueno, uno tiene que trabajar, tiene que ganar plata, obviamente. En ese momento no ganaba plata, pero claramente tenía que trabajar, o sea, que era un poco esa contradicción. A ver, siempre traté por el lado del humor, y el humor, sí, como vehículo, como entrada a ciertos temas más escabrosos o más oscuros, o más fantásticos. Sí, la primera portada que hice para ese fanzine es El Hombre de la Bolsa, o sea que ya fue por el lado de lo monstruoso, sí, ese que tenés ahí. Lo que pasa es que está tratado con un dibujo más grotesco, que tiene algo del humor y que entonces... El cartel que dice abajo, y si no aguanta a su pibe, hable con el Hombre de la Bolsa. Ahora, después, quizás la conexión con esta oscuridad, por el lado del cómic, tiene que ver con una historieta que se llamó Dime Oscuro, que era un guión de Dematéis y el dibujo de Kent Williams, que es una hermosura ese libro, y que me conectó con la literatura de Baudelaire. Tenía unos separadores de capítulos con algunos fragmentos de poemas de Baudelaire, y ahí fue como la conexión con otro de mis padrinos o padres, digamos, en el mundo de lo artístico, como influencia, quiero decir, que es Baudelaire, y antes fue Pau. Entonces es como que ahí, a partir de atravesar el género fantástico, pero por esas vertientes, es que encontré como un cobijo para poder cuestionar, desde lo simbólico como Baudelaire, desde lo fantástico como Pau, el orden de lo real, y estos esquemas que venía planteando antes. ¿Ilustraste a Baudelaire? ¿Ilustraste a Pau? No ilustraste a Baudelaire, pero sí hay un poema ilustrado de los primeros esgrafeos que hice, que está en el libro Materia Oscura. Algo pendiente que te quedó. Sí, 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 La Flor del Mal es un libro que quiero hacer. ¿Y por qué no? En realidad porque la editorial, como que naturalmente podría publicarlo, ya publicó una versión de Los Poemas Condenados, lo cual no quita que no pueda encarar con esa editorial, Libro de Sorro Rojo, o alguna otra, La Flor del Mal completa. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cualquiera puede dibujar a un autor así? ¿O hay derechos? ¿Cómo es? A ver, dibujarlo puede dibujar cualquiera. ¿Querés publicarlo en un libro? Por eso, pero publicarlo, o sea, dibujar y publicar. En el caso de Baudelaire están libres los derechos, lo que sí tendría que tener una traducción nueva de los poemas y los vas a publicar en español. Claro. Y después, si no lo vas a editar vos mismo, conseguir que una editorial se interese en las imágenes que vos puedas hacer. Claro, claro. Ahí es como que tiene que funcionar un poco todo eso. Bueno, tu obra se exhibió en museos de todos lados, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Reino Unido, España, Francia, etc. Argentina, por supuesto. Argentina, obviamente, etc. O sea, ¿cómo fue, cuál fue, te acordás cuál fue el dibujo o cómo fue que rompiste y empezó así a hacerte trascender de una manera que vos dijiste, bueno, esto está cambiando un poco? Sí, no sé si lo tengo yo tan claro eso. Me parece que un poco tiene que ver... ¿Algún libro, alguna obra que hiciste? Como obra, sí. Como obra, quizás es esto que estaba contando de la vinculación con Libros de Zorro Rojo, editorial a la que llegué a trabajar y a proponer ideas para hacer libros, a través de Carlos Nine, que había mostrado trabajos a él. Tiene una pequeña carpeta con cosas y Carlos me recomendó a esta gente, los vi, tuvimos una reunión, coincidimos en Lovecraft. Ese fue el primer libro ilustrado que hice como autor, digo, de una obra integral, o sea, toda una serie de imágenes que dieran cuenta de la crónica de este pueblo, Dunwich, que fue el primer libro que hice. Pero el libro que quizás ha tenido más recorrido y que ha generado también espacios de exposición en otros países, en Brasil, fue el caso de La Condesa Sangrienta de Pizarní. Estos dos libros yo los hice, uno en el año 2007 y otro en 2008, o sea, ya tienen un tiempo largo. Yo tendría 25 años. Qué increíble, eh, y son obras maestras. Sí, eran... Y respetuosos. Y después quizás los otros trabajos tienen una complejidad diferente a nivel discursivo, pero no fueron de la mano de autores tan complejos o de una obra tan rica, digo. El otro caso es el de Ambrose Beers, que el libro que yo ilustré quizás no es el más... Es el más que elija Albert Hugo, es una novela que es como una rareza dentro de la obra de Beers, que es el autor de Eleccionario del Diablo, las fábulas fantásticas y de muchos cuentos de soldados y cuentos fantásticos también muy interesantes. Y el otro libro es El Rey de Amarillo, que son cuentos de Robert Chambers, que es un poco el padre no reconocido del Necronomicon. Digamos, el Necronomicon lo craftiano está tomado de esta idea del libro maldito que es El Rey de Amarillo y estos cuentos. Y Santi, ¿te proponen de repente, no sé, hacer algo que no tiene nada que ver con esto? ¿Te acercan a alguna obra para que vos ilustres y vos decís... ¿Por qué? ¿Por qué amigo? No entendiste nada. Sí, por ahí ahora no me pasa tanto. Ahora no recuerdo qué podría ser. Pero te reíste, te lo pregunté, te acordaste de alguna. Te debe llegar. Me ha pasado mucho, ¿sabes? ¿Nas es un tipo patoruzú? No en ese extremo, pero sí, por ejemplo, me han propuesto portadas de libro para Editorial Planeta, y esas sagas adolescentes un poco floridas y coloridas y un poco rosas, ¿viste? Y que si bien tenían que ver con el género fantástico, no tenían nada que ver conmigo y yo me estaba muy incómodo leyendo como la sinopsis de un libro. Claro, sí, tratando de buscarle la vuelta. A ver, ¿cómo encajo acá? ¿Qué haces? Pero claro, directamente decís que no. No es que podés adaptar, digamos... Lo puedo adaptar. Pero el tema es que cuando uno va construyendo una cierta obra, que no por atravesar estas vertientes, uno está exclusivamente enquistado en esos movimientos. Digo, yo he ilustrado también la poesía de Pizzerric, un poco por mi cuenta, a partir para una exposición y después lo edité en un pequeño librito, que fue como el antecedente de Materia Oscura, como la primera cosa editada. Y eso tiene un tratamiento muy femenino, es sobre la infancia y sobre la infancia de unas niñas, en clave fantástica, sigue teniendo un dramatismo y una carga simbólica muy potente, no es para niños, y es muy distinto a la técnica de desgrafiado, que es la técnica de tinta raspada, que es lo que más identifica a mi trabajo. Pero después de ahí, a entrar en una especie de Harry Potterismo en clave... ¡Oh, la, la! En clave soy luna. Claro, sí, queremos que hagas unas gráficas para hola, la. Claro, ahí ya como no. Hay una pregunta, Santiago, que vos sabés que desde que conozco tu obra siempre quise hacerte, podés no responderle, vos es una pregunta rara, es una pregunta que tiene que ver más posiblemente con lo personal que con lo artístico. Uno cuando se acerca a tu obra, ve inmediatamente lo onírico, ¿no? Hay un mundo onírico muy fuerte que está presente en cada dibujo, pero en muchos de ellos. ¿Es un tipo de soñar esas imágenes o te aparecen cuando estás en el mundo de lo visible, de lo despierto? Yo es como que estoy muy atento a lo que está más allá de lo que estamos viendo. O sea, y por eso eso se presenta en lo cotidiano, digamos, donde aparece lo que no podemos explicar. Por ahí es como que intelectualmente o espiritualmente vas con la pregunta más allá y quizás eso despierta el espacio de lo extraño, de lo inquietante en mí, digo, ¿no? Y del miedo incluso, porque me ha pasado en otras épocas quizás. Ahora hay como una calma diferente y también una serie de respuestas o de preguntas que me mantienen en una búsqueda y en un saber que no hay sentido en las cosas, sino que uno lo va construyendo en lo que va haciendo. Y lo que hago, o sea, esta tarea creativa es la que también va teniendo una vinculación con ese misterio, con lo que no puedo explicar, pero que sin embargo puedo estar en comunicación. Quizás en otro momento sí fue una cosa mucho más fuerte en esto que contaba, que sí tiene que ver con lo personal, respecto de cuando se resquebraja ese mundo ordenado por lo religioso y entonces todo aquello que está más allá de eso explicado viene a encarnar algo que inquieta, algo que se puede presentar como una pesadilla. O sea, yo no recuerdo muchas veces, la mayoría de las veces lo que sueño, no es que soy una persona que tiene sueños maravillosamente bien guionados y que son recordables y narrables. No me pasa. Por ahí eso lo trabajo. Yo te quiero hacer una pregunta, volviendo un poco para atrás, que habías mencionado y nos trajiste los fanzines en los que tocas un poco de humor. Y obviamente la tira cómica tiene otro lenguaje, es una composición como una ilustración. A veces extrañabas volver un poco a la tira cómica, pero que tiene un poco menos de detalle comparado con la ilustración. Te voy a hacer dos preguntas de un saque porque me gusta cómo te desenvolves después. Porque me parece que te da otra libertad, pero a veces es más difícil generar la comunicación en una ilustración. O sea, es mucho más impactante ver una sola ilustración que tal vez una tira cómica que te permite desarrollar más la situación. Y después, teniendo en cuenta el estilo de arte que haces actualmente, que a mí en lo personal me encanta, ¿cómo te desenvolves en el cine? Si te gustan determinados directores, si encontrás paralelismos con obras de Burton, si encontrás paralelismos con obras de El Toro, con Mervisky, o sea, ¿qué encontrás en eso? ¿En qué director te gustaría volcar tu arte o si se tira la oportunidad de poder hacer algún póster como haría Drew Struzan de alguna obra? Porque, por ejemplo, tu arte iría perfecto con Crimson Peak de El Toro. Sí, sí, que es una peli que no me gustó tanto, pero que estéticamente es muy bella. Tal cual. A ver. Perdón, te tiré dos así de... No, 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 trato de unir las cosas. Yo tengo una ligación con lo cinematográfico como cualquier persona, bueno, cualquiera no, pero como muchísimos de nosotros, desde el acercamiento de lo cinematográfico, por el videocassette, por la televisión por cable y ahora por casi cualquier cosa que refraque. De luz en cualquier lugar del cósmico. Cualquier pantalla. Exactamente. Entonces, me parece que es inevitable esa relación con la narración visual. En el caso mío, se dio mucho más cercanamente con la literatura y con las historietas. Quizás esa necesidad primera, más narrativa, sí requiere de una secuencialidad, requiere de varios cuadros para contar esa situación. Ahora, mis inquietudes son más bien atmosféricas, más simbólicas, entonces la ilustración permite salir de lo narrativo y hacer que un objeto gane una significación distinta. O que no sea un objeto, porque podríamos tomar, no sé, esos vasos sobre la mesa y generar una imagen poética con eso, aunque sea como un recorte de la realidad y podría ser narrativo. Sin embargo, cuando recortás ese objeto solo, se carga de un simbolismo, de una significación distinta. Entonces, ahí se fue dando como un pasaje. Si ustedes ven el horror de Dunwich, la versión ilustrada que dice, es mucho más narrativa, aunque hay la irrupción de López Adishescu como lo simbólico dentro de las escenas que se van describiendo, que quizás sean más cinematográficas. Y es muy distinto al trabajo después que dice en la Contesa Sangrienta, que hay como un guiño con lo que narrativamente sucede, o sea, con el hecho, pero que toda la transfiguración de la escena va a lo poético. Entonces, ahí me desentiendo un poco de lo que se está narrando y sí, cargándolos de sentido en los símbolos que se van entrelazando. Lo tomás todo para volcarlo en la ilustración. No sé si lograste ver, hay una serie nueva que se llama The Alienist, y el personaje de Luke Evans genera ese tipo de ilustraciones. Así que me imagino un poco también esa situación cuando vos mencionás lo tuyo, comparado con ese personaje y en lo que genera la serie. Sí, estoy pensando si hay alguna otra serie que tuviera ese mismo lenguaje. Yo estoy viendo The Alienist. ¿Tienes The Terror también? The Terror la vi, vi los flyers por ahí y no enganché de dónde está, pero porque yo no estuve revolviendo. Gótico, es más gótico y terror. Me gustó mucho Jonathan Strange y Mr. Norrell, que es una serie muy rara de dos magos, es una adaptación, una novela que es muy buena. Esa ya tiene unos años. Estoy pensando que hay a nivel cinematográfico que, bueno, por ahí el cine de Tarkovsky, los últimos años he mirado mucho cine ruso extraño, hay otro tipo que se llama Lopuyansky que es como seguidor de Tarkovsky, veo en esos cineastas un lenguaje parecido. Bueno, hablamos, Fran lo nombró y el que ve tu Instagram va a ver una foto en donde vamos a ver a, y hablando de cine también, ¿no?, al genio de Guillermo del Toro que está con este libro, que es el último, el último, el que acabás de editar, que se llama Materia Oscura. Y hay uno de los dibujos que está acá dentro del libro que Santiago nos contaba que se enteró que Guillermo lo había comprado en una exposición, ¿no? Claro, yo participé en una muestra colectiva en California hace unos años y del Toro fue, compró varios originales y ese fue uno de los que él compró, pero yo no tenía contacto directo con él. Después lo contacté a través de Guy Davis, un dibujante que quizás, Luciano, conozcas bien, porque él estaba haciendo concept para Las Montañas de la Locura, un proyecto que después se cayó. Sí, tal cual, lamentablemente. Sí, muy lamentablemente. Pero lo va a hacer, lo quiere hacer. Sí, sí, creo que a partir ahora del Oscar quizás se abran puertas para esos proyectos más extraños que él quería trabajar. Ahora el libro se lo hice llegar por Carla Castaneda, una animadora de stop motion mexicana muy buena, que está trabajando con él y yo estoy trabajando, digamos, a cuenta gotas por ahora porque el proyecto todavía no terminó de configurarse con ella. Entonces, a través de ella fue que le llegó el libro. Ahora entiendo que va a ubicar mejor. ¿A quién pertenece la obra que compró, no? Él lo sabe. Quizás como el contacto no fue directo o no conoce el resto de la obra, ahora ojalá que surja. También eso, como tender este puente para poder generar alguna colaboración. Y lo tiene en su casa, del toro, en un cuadrito. Es original que está ahí, yo ya no lo tengo, él sí y lo he visto en una de las paredes esas abarrotadas de cosas extrañas. En la casa, porque tiene una casa aparte para el cabinete de Jorge. Bueno, Santiago, como dijimos, este es el libro, el último que editaste. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿De qué manera, si el que estuvo viendo y chusmeando tu arte en estos momentos, o el que ya te conoce, puede comprarlo y conseguirlo de este libro? ¿Y qué es lo último? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿No? ¿Y dónde te puede encontrar o ver? Ahí, hermano, tenías un número de la serie Dave Sapien, que es lo último que hice en historieta hace un par de años para Dark Horse. Que es un hermoso también, en tu estilo, es claramente tu estilo, pero una historieta. Es que eso fue muy lindo, porque fue, Miñola es como que encontró ese capítulo para darme, digamos, algo que tuviera que ver con mi mundo. Y es poder contar toda la historia de este personaje, como el villano de la serie, un mago bastante oscuro. Viajes al infierno, brujería y demás. Entonces es como que armó un capítulo especial para que yo pudiera hacer lo mío. Sí, sí. El otro libro, Materia Oscura, es una edición propia. Los libros que hablábamos recién son ediciones de editoriales con las que yo colaboré como ilustrador. Materia Oscura es un poco el compendio y el ordenamiento de este discurso que yo quiero tratar de clarificar como autor. Y es una edición mía. Que también tiene poemas tuyos, por voz y textos. Me viene la necesidad de aclarar algunas, de aclarar no, pero de decir poéticamente también con la palabra por dónde va un poco la fibra de lo que trato de hacer. Y cómo eso también ordena las imágenes. El libro lo distribuye acá, Kiosquito de Libros o Kiosquito Virtual, lo pueden buscar en internet. Ahora está en la Feria del Libro, ¿no? Ahora ellos tienen stand en la Feria del Libro, también están algunos ejemplares en el stand de Libros de Zorro Rojo. Y si no, yo una vez por mes organizo unos encuentros de firmas en Macabras, es un bar que está en San Telmo. Ahí se pueden encontrar directamente conmigo, se llevan el libro con un dibujo. Y es como un... Eso, como que la cosa llegue directamente al otro, en un diálogo y con algo especialmente dedicado. ¿Sabés quién me comentó eso que comentaba? Olivetti, nuestro padrino, Oliver Olivetti. Le llevaste el libro a la casa, él te lo compró. Y un día en su casa me dice, che, ¿vos viste este libro de Caruso? Y me lo muestra como lo está viendo Karina ahora. Y es abrir las puertas a un universo fantástico. Una calidad maravillosa. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con esto. La verdad que desde que lo vi, Charly me dijo, no podíamos no tenerte acá en el piso y admirar la obra, la verdad. Vamos a buscar el libro para conseguirlo. Sabe la gente, bueno, como dijiste, que está en la Feria del Libro, que te pueden encontrar una vez por mes en Macabras. Y si no te pueden seguir, ¿por qué redes sociales? Si recordamos en Instagram. Santiago Caruso.art es el Instagram, y si no, la página web, desde ahí derivan a todas las redes. Es Santiago Caruso.com.ar, no tiene ningún misterio. Así que, bueno, admiren la verdad, porque vale la pena, se van a quedar... Nos pasó a cada uno que agarramos el libro, te quedás mirando y te quedás mirando. Te quedás mirando a Instagram ahora para seguirlo, te quedás mirando ahora. Totalmente bien, Franny bien llegó, dijo, te compro el libro, ya quedó, quedó fascinado. Yo no lo seguía por Instagram, pero sí ubicaba las ilustraciones por los libros que tengo, el cerro rojo. Entonces, cuando lo vi acá, porque realmente no lo podía conseguir yo el libro, le debe pasar a muchos lo mismo y está bueno que digas dónde. Y bueno, con estos eventos, tal vez pasarlos para mencionarlos en algún programa cuando lo hagas acá, para que la gente que nos escucha pueda ir. Totalmente. Así que, bueno, Santiago, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. La verdad, te agradecemos mucho. Y bueno...